...al país después de una intervención con rayos láser en sus cuerdas bucales. El retorno fue este día sábado, 6 de marzo, su traslado de Tegucigalpa en helicóptero a la Fuerza Aérea Hondureña para luego trasladarlo hasta el Hospital del Seguro Social, donde se le realizó una evaluación para en unos días que pueda retornar a su casa de habitación en donde guardará reposo de acuerdo a las recomendaciones que le hicieron los médicos mexicanos, ya que en México el veterano entrenador hondureño José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelá Tuclés, sufrió una descompensación luego de ser operado de las cuerdas vocales en México. El maestro fue sometido a una operación, esto con el motivo de corregir la parálisis cordial bilateral de la cual venía padeciendo desde que tuvo que permanecer entubado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa. El hijo de Chelato, Francisco Herrera, solicitó apoyo logístico para que su padre pudiera ser trasladado al país, al aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, hasta el Toncontín en Tegucigalpa, ya que el estado de salud del mítico entrenador es delicado tras sufrir pues esta descompensación. Así lo han dado a conocer. El estimado general de división Moreno Cuello, le saluda Francisco Herrera, en mi condición de personal y representación de la familia Herrera-Uclés, comparezco ante usted con el debido respeto y admiración solicitando el traslado por la vía aérea desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, hasta el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, de mi padre José de la Paz Herrera-Uclés, mejor conocido como Chelato Uclés, y en tantas glorias y alegrías le ha brindado a nuestro pueblo y país, en vista de que viene procedente de la Ciudad de México, donde fue intervenido quirúrgicamente de la tráquea para recuperar su voz. Sus condiciones de salud no son propias para ser trasladado vía terrestre, en virtud de haber sufrido una descompensación en su salud, por lo que solicito su colaboración para el traslado de mi padre por vía aérea hasta Tegucigalpa. Esa fue la petición que se le hizo a las Fuerzas Armadas de Honduras y ya ha sido trasladado a la capital de la República José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelato Uclés, ya se encuentra en Tegucigalpa y ha sido trasladado al hospital, al seguro social, en donde se le va a realizar una evaluación para que después pueda retornar ya a su casa de habitación, donde tendrá que guardar un reposo, que ha sido las recomendaciones que le han dado los médicos que lo han tratado en México luego de una operación y de sufrir una descompensación en su estado de salud. Así es, enhorabuena y ojalá se siga recuperando.